¿Qué tal y saludos desde la playa del Postiguet, aquí en la capital alicantina, donde, como pueden ver, poco a poco esta playa, que es una de las más turísticas, se está recuperando las imágenes a las que nos tenía acostumbrado en 2019, antes de la pandemia, y es que son muchos los locales turistas nacionales e internacionales que vienen aquí a esta playa del Postiguet a refrescarse, a tomar el sol o darse un baño. Y es que con estas temperaturas veraniegas es lo que nos apetece. Y hoy en la capital alicantina hemos amanecido con el sol como protagonista, también lo haremos mañana, donde los termómetros registrarán valores entre los 21-20 grados de mínima y los 28-29 de máxima, ya de cara al fin de semana, tanto sábado como domingo, nos espera el sábado una jornada mayormente soleada, con temperaturas entre los 29 grados de máxima y los 21 de mínima, y un domingo parcialmente nublado. Eso sí, las temperaturas llegarán a registrar 30 grados de máxima. Según AEMET, durante el primer fin de semana de julio podrían haber precipitaciones, pero sobre todo en la provincia de Valencia y Castellón.